Así las cosas en México. Como medida para combatir el robo de combustible o huachicol en nuestro país, Petróleos Mexicanos prohibió a sus empleados el uso de celular con la finalidad de que eviten tener comunicación con los huachicoleros. Los encargados de ver que la medida se cumpla son elementos de la Marina y el Ejército, quienes además realizan un operativo en la refinería Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca, Guanajuato. La intervención se trata de revisar las pertenencias de los trabajadores que ingresaron en el turno matutino, así como a los que salen. La medida fue retirarles a los trabajadores equipos de telefonía celular. Por su parte, el periodista Humberto Padiet reveló que los trabajadores de la refinería de Salamanca recibieron un correo electrónico por parte de los responsables de las áreas de mantenimiento de plantas y talleres, en el cual les prohíben el uso de celulares. Queda prohibida la portación y uso de equipos de comunicación celular, en las áreas de proceso y talleres, se lee en el correo. Una de las mecánicas de robo es que desde adentro se modifica la presión de la gasolina que sale a los ductos, se le dice al huachicolero, que suele ser un extrabajador de la refinería, que es el momento propicio para extraer combustible, explicó Padiet. Hasta el momento, las Fuerzas Armadas vigilan la salida de pipas y alrededor de una decena de plantas de petróleos mexicanos están fuera de operación. Con información de la silla rota, Radio Fórmula, AMI Noticieros Televisa Foto. Especial Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.